Bueno, esta caravana está principalmente dedicada a todos los fallecidos con esta pandemia, a todos los profesionales y paramédicos. Y en segundo lugar solicitamos aumento salarial. En tercer lugar solicitamos el tema insalubridad. Trabajamos en un lugar totalmente insalubre y no percibimos nada por ello. También exigimos que la municipalidad de San Miguel de Tucumán, todo su personal, colabore con la provincial. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros trabajadores hoy en día están contagiados. Entonces, por lo tanto, más que nunca no puede haber cerrado, como sea, la asistencia pública y todos los centros de atención de la municipalidad. ¿Estos planteos ya se habían realizado anteriormente y tuvieron algún tipo de respuesta? Mira, este planteo yo lo vengo realizando desde hace cuatro meses. Estos petitorios yo del aumento salarial lo vengo realizando desde hace tres meses a través de expedientes a los distintos ministerios. Me decían que espere porque estábamos en época de pandemia, una época difícil, donde había muchos gastos, por supuesto, por todos los insumos que había que percibir. Pero ya estamos en el mes de noviembre, donde nosotros vemos que se nos termina el año y no tuvimos ningún aumento salarial. ¿Cómo van a seguir participando y cómo va a ser el trabajo ante este reclamo? ¿Cómo lo están planteando ustedes desde esta sede? Nosotros, como SUMAR, hicimos este planteo, como te digo, siempre manifestando los distintos puntos, no tan solo a nivel provincial, sino también a nivel nacional. A nivel nacional exigimos el 82% del haber jubilatorio y también exigimos que el impuesto a la ganancia sea eximido en su totalidad para la salud. Por lo tanto, también enviamos por vía mail, porque no reciben expediente, directamente a la Cámara de Diputados. Nosotros esperamos respuesta, esperamos que el gobierno, tanto provincial como nacional, tomen conocimiento, razones de nuestra situación. Somos los únicos trabajadores los que los 365 del día del año no paramos un solo día. En caso de contrario, que no llegue ningún tipo de respuesta, ¿cómo lo van a tomar ustedes? Y bueno, seguiremos en la lucha. No vamos a parar hasta que no tengamos el aumento salarial, porque ningún trabajador está llegando a fin de mes. Por lo tanto, consideramos que tenemos que ser llamados por los tres ministerios para ver cómo vamos a hacer este planteo y cuál va a ser el ofrecimiento, ya que la propuesta desde nuestro sindicato está realizada. ¿Pero van a seguir trabajando, aunque sean a medidas con algunos hospitales, más en esta situación? Nosotros nunca dejamos a la sociedad sin la atención. Eso es absurdo, tomarla como rehén. Nosotros por eso, si esta marcha la hacemos a este horario, para no tomar ni el horario matutino, ni vespertino, ni tampoco, mucho menos, las guardias de emergencia. Por lo tanto, nosotros somos conscientes de la necesidad de que toda la ciudadanía necesita atención, pero también los profesionales de la salud y mucho más, que muchos han fallecido, necesitamos ya una respuesta del gobierno.